Pymes, Perú Pymes, Perú Pymes, Perú Pymes, Perú Y también en materia del empleo de los jóvenes con autismo Ahora, de hecho se están haciendo algunas actividades para generar corriente de opinión Generar conciencia en la población en general ¿Alguna de las actividades que hoy se está desarrollando a través de Conadis, presidente? Sí, es simbólico que el azul representa este día de la concienciación en materia de autismo Y en Conadis vamos a, justamente en este momento, dirigirnos porque vamos a tener una, como diríamos, pintar de azul la institución Y a eso estamos yendo y recordando que en el planeta, en el Perú, existen miles de niños con autismo Una ardua tarea, en realidad, en el sector de discapacidad por, digamos, por sus diversas interpretaciones Por sus diversas manifestaciones, ¿verdad, presidente? En efecto, hay demasiadas cosas que se están ejecutando desde el gobierno En marco presupuestal, normativo, reglamentando la ley Implementando planes como el de Tumbes, como el de Soy Capaz, etcétera, etcétera Pero hoy nos encontramos, ¿no? En este día de la concienciación del autismo Que responde a la resolución 62.139 de Naciones Unidas Pymes, Perú